¡Oh! ¡Pues mare! Casi se me cae el celular Hola amigos, es un nuevo video para el canal La verdad es que sinceramente a veces no siquiera entiendo de lo que digo El día de hoy estamos al frente del Compu Palace Como sabes, ya el día de hoy Quería cambiar un poquito el escenario, quería Variar un poquito Lo de Wilson y venir a otro lugar He venido al Compu Palace A preguntar sobre las tarjetas gráficas Solas, ¿Cuánto están Costando acá? Me he quedado Un poco asombrado por los precios Por los tipos de cambio Hay una tienda que tiene un tipo de cambio de 4.18 Es bastante elevado, o sea, el dólar está cagado También, está jodido. Bueno, ya no vamos a ir Porque ya acabo de salir, pero acá tengo las cotizaciones Así que vamos a leerlas Vamos a ver qué tal están los precios Y ustedes ya juzguen qué tal les parece Así que nada papá, vamos Gente, quería comentarles Que me he creado un canal secundario En este canal voy a estar subiendo gameplays Incursiones y diferentes Tipos de videos, así que Nada, les agradecería muchísimo si se suscriben Me ayudarían muchísimo Les voy a dejar el link en la descripción Porque al parecer, como es un canal nuevo Es difícil de encontrar en el buscador Así que van a tener el link en mi descripción 3070Ti 3080Ti 3060Ti Mira, dice 60 super Esta me está haciendo ojitos 3080Ti 2080 super Mira, 280 super ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Mira, acá están las Las de AMD La vamos a preguntar La gente, tenemos dos cotizaciones Tenemos de ¿Cuál es la primera tienda? ¿Cuál fue la primera tienda? Double free ¿Y la segunda? Infotec Infotec Ah, bueno gente, estamos buscando Impacto A ver qué tal Por acá estaba Impacto Qué raro Pero podemos fácil Infotec, ¿no? A Mesa Ah, podemos ir a Mesa Hill también Vamos a Mesa Hill ¿Puedes ir a cotizar tú? No Gente, nos vamos a Mesa Hill A ver qué tal las tarjetas gráficas Saquen el topo vales ¿Qué modelos tiene? 2060 2060 3070 ¿Las dos puede darme el precio? 1660 super No tiene, ¿no? La 2060 está 3000 Gente, vean este monitor Wow, man Mira Este monitor creo que cuesta como 3000 soles, ¿no? Así Pero es lindo Si es que tú vas a poner un rack para los monitores Al final esto como que no te va a servir mucho, ¿no? Y no sé si No sé qué tan cómodo sea esta base realmente Porque es bastante grande ¿4.18 el tipo cambió? Sí, pero ahora ¿4.18? Sí Ahí es como 25.000 soles en gráfico Claro, sí Porque ya, buenazo Justo Pero muchas gracias Ha subido hoy día el dólar ¿Cuánto, ah? Todavía está subiendo Gente, el tipo de cambio en impacto está a 4.18 4.18 Sinceramente no te conviene O sea, si vas a comprar ese tipo de cambio Preferible no comprar nada, ¿no? Sinceramente O sea, no es por nada, ¿no? Está recomendándoles a ustedes Yo pues Personalmente yo no compraría A 4.18 no Si a 4.11 A 4.12 Ya como que me duele Me duele bastante realmente A 4.18 no compro nada, loco Es increíble como han subido los precios Vamos a seguir preguntando A ver, vamos a preguntar tarjetas de AME A ver qué tal El Compu Palace El Compu Palace El Compu Palace Leerles las cotizaciones que tenemos Le voy a leer las precios al toque que tengo Primero En la empresa En la empresa En la tienda Double Click Me cotizaron una tarjeta Sotac Una tarjeta de video Sotac 1660 Super Twin Fan A 508 dólares A 508 dólares ¿Ya? El tipo de cambio Esta tienda está 4.13 Después Después en Yamoshi Me colocaron Tarjetas de video de AMD ¿De acuerdo? Para la gente que también me estaba pidiendo Me pusieron una radio RX 5600 XT Challenger A 2.866 soles Después La 6700 XT Match 2X De radio También MSI A 4.742 soles Y por último Una ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger A 3.694 soles En el Yamoshi Que está acá en Compu Palace No hay Las 6700 Ni las 5700 Pero igual Le pedí el precio Para saber Que tal Que tal Que ustedes sepan Después en Impacto Me cotizaron 50.000 tarjetas de video Puta mira Me pusieron 45.000 soles En mi En venta de tarjetas gráficas Pusieron 1.030 De 2 GB De la marca Pali A 151 dólares Una Artex Cyclops 1.030 También 2 GB A 161 dólares Una 3060 De la marca Pali 747 dólares 3060 Ti 947 dólares De la marca Galax La 3060 Ti Dual De la marca Pali 947 dólares Una 3070 Ti De la marca Galax 1.167 dólares Tarjeta de video Pali GeForce RTX 3070 Ti De 8 GB 1.217 dólares Después una 3080 De 10 GB De la marca Pali 1.647 dólares Y una tarjeta de video Galax GeForce RX RTX 3090 De 24 GB 2.654 dólares Ya Y el tipo de cambio En impacto Es 4.18 4.18 En impacto Es un abuso Es un abuso Es un abuso Un abuso Y en Infotech Me pusieron una 3090 De la marca Sotac A 15.249 soles Y una 3080 De la marca Sotac También A 6.779 soles ¿Cómo van a poner el tipo de cambio A 4.18? No se han abusado 4.11 Están el dólar Más o menos Si no me estoy equivocando 4.18 Creo que es un abuso No lo sé La verdad Pero a ese precio Si yo te recomendaría Que no compres Es a que baje Sinceramente Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No se olviden Olvidar suscribirse Y darle like al video Nada Agradecerles a todos Por todo el cariño Quiero decirles Que pronto Van a tener una sorpresa Voy Perdón Baby por esprisarte Se vende Un proyecto Bastante bueno En el canal Para ustedes Es una Una tienda Así que nada Gente Los espero Nos vemos El día lunes Con un nuevo video Nos vemos Chau